Es hora de pasar al taller de hojalatería y pintura. Bueno, es un decir, porque lo que sigue es tecnología en bases de maquillaje con Adria y Patia Alegría, donde en tu belleza es... Vamos a pasar al área de hojalatería y pintura, como bien dijo Oreb. Así es. En las mañanas que nos ponemos aquí el yeso, a todo lo que da, para cubrir esas pequeñas imperfecciones que usted no nota, ¿verdad? Claro, pero ¿sabes qué? Fíjate que el BB Cream y el CC Cream son productos que no... Yo, por ejemplo, yo uso el BB Cream y es un maquillaje que es súper ligero, te cuida el sol y, bueno, que nos lo diga Juan Carlos Frank. Así es, vamos a ver esa alta tecnología en maquillaje. ¿Qué nos tienes, Juan Carlos Frank? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Carlos Frank y estás aquí en Tu Ciudad Es. Como podrán saber, ahora vamos a hablar de la alta tecnología en bases de maquillaje, las BB Cream famosas que ya muchas marcas de maquillaje están apostando porque son fáciles de aplicar, tienen humectación. Bueno, todas las propiedades se las voy a mencionar en unos momentos, así que no se pierdan este tip maravilloso. Pues así es, vamos a aplicar la base de maquillaje en textura BB Cream, que es la alta tecnología de nuestros días para hacer un maquillaje mucho más rápido. ¿Y cómo vamos a empezar? Como si fuera una crema de día. Es exactamente como cuando aplicamos nuestra crema de día, porque contiene precisamente humectantes, hidratantes, factor de filtro solar. Antes de seguir comentando de las bondades de esta base de maquillaje, que es lo último en la cosmética y en el área del maquillaje, como podrán observar, yo no tengo un solo empiezo de zona para aplicar la base de maquillaje, porque tampoco nosotros, cuando aplicamos un suero o una base o una crema de día, empezamos por una zona en específica, sino en donde realmente nosotros necesitamos sentir bien nuestra piel, ¿ok? Fíjense cómo, a pesar de que la textura, la cobertura es mucho más ligera, sí está cubriendo, sí está cubriendo, pero de una manera mucho, muy natural. Una de las principales virtudes es que uniforma el color de la piel conforme más y más y más la vas usando. Estoy en el entendido de que si tienes pequeñas manchas de la piel, como pueden ser las del sol, muy ligeras, obviamente no manchas muy profundas, no muy cafés, o manchas, por la hiperpigmentación natural, su propiedad principal es atenuarlas y al cabo de unas ocho o nueve semanas de uso diario, verdaderamente van a ver el resultado. Realmente es una de las bases más importantes porque la podemos usar en primavera, verano, otoño, invierno, que es nuestra época en este momento, ¿ok? De esta manera no vamos a ver una piel que esté muy matificada, no vamos a ver una piel que esté completamente brillosa, hay ciertas zonas muy ligeras que brillan, otras que se matifican, es una base muy inteligente, entonces, pues está lista nuestra base de maquillaje. Si ustedes son de estas personas que requieren también de que la piel siempre esté humectada, esta es la base de su predilección. Ya para terminar, vamos a poner, ¿por qué no?, un poco de polvo translúcido. Esto lo hago porque tenemos luces importantes en este estudio y entonces nos reflejan algunas cosas que no nos gustaría que las vieran, que son demasiados brillos, pero esto realmente es un paso que ustedes se pueden ahorrar el polvo translúcido. Y listo, está hecha nuestra base de maquillaje. ¿Qué les pareció esta cápsula de base de maquillaje BB Cream? Que utilizamos las gloriosas instalaciones de Just Cloud & Belver Academia Escuela, en el cual estuvimos muy felices y vamos a seguir haciendo cosas siempre y cuando nos dé permiso Antonio, ¿verdad? Y a ustedes les haya gustado. Bueno, pues escríbanos, síganos en Twitter y regresamos al foro. Gracias.